Infame y difamado, Marbosa desatado contra Petro por querer sacar a vicefiscal Mancera. El Fiscal General de la Nación atacó fuertemente al presidente después de señalar a la funcionaria de la entidad por presuntos nexos con el narcotráfico. Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, volvió a atacar al presidente Gustavo Petro, quien en reiteradas ocasiones ha criticado la labor de la vicefiscal Marta Mancera, a quien incluso ha vinculado con fiscales que, supuestamente, tendrían nexos con narcotraficantes del Valle del Cauca, según informó Blu Radio. Estos ataques del mandatario se han justo cuando falta muy poco tiempo para que Barbosa salga de su cargo en la Fiscalía, lo que produciría un revolcón en el ente investigador. Al respecto, el fiscal hizo fuertes señalamientos contra el presidente por su opinión sobre Mancera. Él es un infame y un difamado. Eso es lo que es. Lo que ha venido haciendo es una estrategia de construir carpetas y procesos contra la vicefiscal para volverla delincuente, faltando un mes para que salga de la entidad. Y después de que cumplió adecuadamente con su labor judicial desde hace 30 años, el único que ha protegido narcotráficos, el Gobierno Nacional indicó. El fiscal se refirió en la cadena radial a los señalamientos de Petro que recaen sobre Mancera y su supuesta responsabilidad en omitir evidencias contra narcotraficantes del departamento del Valle del Cauca. Se habla de que se perdieron unas pruebas en 2019 cuando no era vicefiscal y acabó de confirmar que las famosas pruebas no se perdieron. Entonces, acá han venido estructurando casos de difamación con el propósito de que Marta Mancera no quede al frente de la fiscalía. Y ahora, la responsabilidad del proceso contra dijo el presidente cuando las pruebas las puso, pues la exesposa de Nicolás Petro, expresó. De igual manera, Barbosa ve un panorama complicado en la relación que actualmente tiene con Petro, pues no cree que se pueda dar una especie de reconciliación entre ambos. Creo que no. ¿Qué recomposición puede haber sobre esto? Es una persona que en vez de proteger las instituciones, lo que dice es que hay que destruir lo que existe, según dijo en el citado medio.